Un Cupra es un Cupra. Un Cupra de 310 o 333, ahora con el restyling, es un Cupra. Y lo otro, pues... La industria automovilística como la conocemos en Europa, se va a la mierda, hablando claro. Mercado europeo. La verdad es que me estás dando un mal rollo. Hola familia, quizá el título de este vídeo os parece un poco exagerado, o no es cierto, o demás. Pero hoy vamos a daros unas pinceladas de cómo está la situación realmente y hacia dónde puede ir. Y para ello, contamos con la presencia de nuestro alter ego. Saluda. Hola familia. Así pues, entre él y yo, vamos a comentar cómo está la situación y por qué no, debatir sobre ello. No os creáis nada. Cupra está on fire y va a seguir así. Bueno, bueno, empecemos. Cupra no siempre fue Cupra como la conocemos hoy en día. Antes que Cupra fue Seat. Y como tal, en su día se fabricaban modelos como churros. De hecho, Seat, poco a poco, si os estáis fijando, va a quedar como una marca residual. Se van a fabricar utilitarios, motos eléctricas y poco a poco la producción de modelos, lo que es Seat, va a ir reduciéndose. Muy cierto. Muy cierto, la verdad. Podríamos destapar el melón sobre el tema de Cupra. Y lo que Cupra era antes, en Seat. Recordaréis las siglas Cupra, Cupraising. Y cómo tenía una cuota de mercado muy pequeña dentro de Seat. Porque los modelos que se fabricaban de Cupra eran los modelos más prestacionales. Los modelos de más caballaje, los más caros, los más exclusivos. Todavía recuerdo cuando se fabricaban kits con acabado Cupra, pero no era un Cupra. Y se vendían como rosquillas. Y lógicamente, Seat, ahí vio un nicho de mercado, no fue ajena. Y Luca Dimeo, cuando fue presidente de Seat y luego Cupra, decidió cambiar la estrategia. Y bajo el paraguas de Cupra, fabricar modelos no tan prestacionales. Pero todos con el logo y el nombre Cupra. Perdona, ¿me vas a comparar Cupra con Seat? Cupra es otra historia. Sí, ¿no? De hecho, tienes las motorizaciones más sencillas. Como la... hay más. Pero un ejemplo, la Top Ventas de Cupra. Un 1500 de 150 caballos. Que no deja de ser un Seat por debajo. Solo que le pones el logotipo, le pones unos revestimientos en las puertas más diferenciador. El logo en el volante. Una serie de funciones en los menús. Unas llantitas. Pero en realidad, no dejas de tener un Seat. Un Cupra es un Cupra y un Seat es un Seat. Un Cupra es un Cupra. Un Cupra de 310 o 333. Ahora con el restyling. Es un Cupra. Y lo otro, pues... También es un Cupra. Y además hay ahora versiones híbridas. Con unos consumos ridículos. Bueno. Bueno, bueno. Hay quien piensa que un Cupra de 150 caballos es una broma de mal gusto. En serio. Ya estamos con los puristas. Los puristas de la potencia. Ojo. Ese es un melón que hemos destapado. Pero hay mucha gente que piensa lo que os estoy diciendo. Lo que pasa es que, bueno, no dicen nada. Pero es así. Lo piensan así. Que un Cupra es un Cupra potente. Vamos a hablar de Volkswagen. Que eso yo creo que es lo realmente interesante. Y de cómo está y cómo puede llegar a afectar a todo el grupo. Tienes razón. La verdad es que es un tema muy delicado. Y que va a acabar afectando a todo el grupo. A Cupra, no. Bueno, quizás sí. Aunque para hacernos un poco de idea de cómo está la situación o hacia dónde va. Tendríamos que entrar en contexto. En contexto histórico. Un poquito de historia. De cómo una marca que fue la más lista de la clase. Entró en un mercado que era emergente. Que estaba en plena expansión. Una nación que estaba en sus inicios. Como sociedad moderna. Me estoy refiriendo a la China. Y cómo Volkswagen. Cómo el grupo Volkswagen. Llegó a alcanzar en toda una nación. En toda una nación como China. Hasta el 40% de cuota de mercado. Eso es una locura. Lo es. Pero los chinos no se quedaron quietos. Como grandes copiadores que son. Se dedicaron a lo largo. Desde finales de los 70. Principios de los 80. Hasta los 2000. A copiar. A copiar todo lo que era el proceso productivo. De fabricación de coches. Con colaboraciones. Con marcas tan conocidas. Como Mercedes. BMW. Y por supuesto. La propia Volkswagen. Sin darse cuenta. La lenta industria china. Iba pasito a pasito. Copiando. Aunque en el tema de los motores de combustión. No acababan de coger el hilo. Décadas de fabricación. Por parte de Europa. Tenían una gran ventaja. Así es. Es a finales. Bueno. Finales. Principios de los 2000. Más o menos. Mediados. De los 2000. Cuando. La situación cambia. Y en Europa. Se instala. La creencia. De que para el 2030. La famosa agenda 2030. El mundo se va a ir a la mierda. Hablando claro. Y comienza una carrera. Desmesurada y loca. Por un ecologismo feroz. Y es. Cuando. Desde Europa. Se considera. Respecto. A otros países. A otros continentes. Que se debe reducir. Drásticamente. La dependencia de los combustibles fósiles. Es decir. Gasolina. Gasol. Ya me entendéis. Ahí. Ahí es donde China. Ve la oportunidad de dar el zarpazo. Por cierto. El tema de la agenda 2030. No. No te lo crees. Ese melón. Ese sí que no lo voy a abrir. Porque como lo abramos. Nos cierran el canal. Efectivamente. Lo de la agenda 2030. A ver. No es solo de Europa. Es en todo el mundo. Lo que ocurre. Es que en Europa. La agenda 2030. Se lleva hasta el extremo. Es decir. Se ponen unas fechas. Totalmente suicidas. En las que hay que. Hasta el año 2030. 2035. Ya no se fabricarán. Todos serán ventas de eléctricos. Tal. Y que ocurre. Que Estados Unidos. Lo que son los dos grandes bloques. Estados Unidos y China. Se frotan las manos. Es decir. Ellos dicen. Vosotros los europeos. Seguid con restricciones. Seguid con. Política agresiva. No vender. De combustión. Y a electrificar. A electrificar. Que nosotros. En este caso China. Con el bagaje. Hemos estado desde los 2000. Frenando. Y ellos han seguido acelerando. Nos llevan la ventaja. Ventaja en qué sentido. En el tema de la cadena de montaje. Ellos tienen la infraestructura. Desde que empiezan. Los materiales. Aceros. Minerales. Para el tema de las baterías. Etcétera. Nos lleva una ventaja tremenda. Es imposible competir. Contra los salarios. De un trabajador chino. Así es. Y además. En lo que respecta a los chinos. En caso de que una empresa. Tenga problemas. Recibe. Una barbaridad. Cantidades ingentes. De dinero. Por parte del estado. Para que esas fábricas. O esos fabricantes. Bueno. No quiebre. No te olvides. De lo que. No hace mucho. Intentó hacer a la desesperada. Pues realmente. Lo que ha ocurrido con Volkswagen. Es que. Ha pasado. De finales del siglo pasado. El siglo XX. A ocupar. Como ya hemos dicho anteriormente. Una cuota de mercado. De hasta el 40% de ventas. A actualmente. Estar la tercera. Cuarta o más. Por detrás. De todos los fabricantes. Los mayoritarios. Chinos. Bueno. Sin ir más lejos. Recientemente. Wayne Griffith. El presidente de Cupra. Cupra Seat. Dijo que el Tabascan. Que es de fabricación. En la zona de China. Se va a vender a pérdidas. O sea. No pinta bien. No se puede vender un modelo a pérdidas. Lo que se va a vender. Sí. Así fue. De hecho. Hasta no hace mucho. Volkswagen. Intentando. Reflotar la situación. Ha estado vendiendo modelos. Como por ejemplo. El ID.3. A pérdidas. O sea. No ganaba nada. Al contrario. Estaba perdiendo por cada unidad que se vendía en China. Intentando remontar. Pero esa estrategia. A largo plazo. O incluso a medio plazo. Es suicida. Lo que realmente es preocupante. Es lo que las declaraciones que se han realizado no hace muchos días. Por parte del presidente de Volkswagen. Que es. Ni más ni menos. El cierre. De una. Más bien varias. Factorías de Volkswagen. En Alemania. Cerrar planta. ¿En serio? No, no. En serio. ¿Quieres decir? Es así. Como dice el dicho. Cuando veas las barbas de tu vecino. Cortar. Pon las tuyas a remojar. Si seguimos. Con la actual. Política. Suicida. De restricciones. De. El tema de. Reducir. 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 La industria automovilística. Como la conocemos en Europa. Se va. A la mierda. Hablando claro. De hecho. Mario Draghi. Que es alguien importante en la Unión Europea. No hace mucho tampoco. Ha reconocido. Que hay que rescatar. La industria europea. Estamos hablando. De una inyección de dinero. Anual. Anual. No. En un periodo de tiempo. Cada año. De hasta. 800.000. Millones. De euros. Eso. Eso es mucha pasta. Lo es. Es mucha pasta. Pero. Va a ser suficiente. Porque. Está el tema. De la dependencia que tenemos del mercado chino. Muchos componentes. Se siguen fabricando allí. Y ahora. Con esta política. Que también está a debate. De los aranceles. Por parte de Europa. Hacia China. Puede provocar. Un ejemplo. Como el del Cupra Tabascán. Que se está vendiendo a pérdidas. A mí que me lo explique a alguien. Como se puede vender un modelo. Que por el tema de los aranceles. Se va a vender a pérdidas. Como es posible. Es que es muy sencillo. Es que es un tema de cadena. De fabricación. Perfecta. Ahora. Con el sobre stock. Que ese es otro tema. De los chinos. Ahora tienen sobre stock. Y ahora. Que ocurre. Que lo que tienen que hacer. Es desembarcar en Europa. Porque tienen que vender. Todas las unidades. Que están produciendo de más. Así que ahora toca. El mercado europeo. La verdad es que me estás dando. Un mal rollo. Bueno. Y. ¿Qué se puede hacer? A ver. Es un tema. Es un tema complicado. No podemos competir. Tanto con el mercado asiático. Sobre todo. Como con el mercado estadounidense. En igualdad de condiciones. Esa ventaja que nos llevan. De varias décadas. Hace que. La cadena de. Lo que es la fabricación. Que comentábamos hace un momento. Ahí cojeamos. Ahí Europa cojea. Entonces. Si ahora encima. Añadimos el tema de los aranceles. Bueno. Fíjate lo que ha pasado con Tesla. Con el tema también de China. Como ha tenido que bajar precios. Por el tema arancelario. Ahora en esta situación. Lo que hay que hacer. Pues es lo que está haciendo Europa. Frenar el tema. De. Esa agenda. Tan suicida. Y volver a proteger el tema de motores de combustión. Etcétera. Bueno. De hecho. Audi ha cerrado ya una factoría. De. De fabricación. Que eran básicamente modelos. Motores. Etcétera. Encaminados al tema eléctrico. Y ahora. Volvemos al tema proteccionista. De lo que sabemos hacer. Lo que siempre ha hecho Europa. Durante. Pues prácticamente 100 años o más. Que es el tema de los motores de combustión. Es decir. Marcha atrás. En la. Famosa agenda 2030. Y política de proteccionismo. Contra el bloque estadounidense. Y el chino por lo que veo. Se puede decir que sí. Aunque. Realmente. No sabemos si va a ser suficiente. Joder. Hay que ser positivo. No es ser. Positivo. Es ser realista. Mientras ellos. Han seguido. Y seguido. Y seguido. Nosotros nos poníamos. Palos en las ruedas. Con tanto. Proteccionismo. Tanta. Agenda 2030. Tanto eco friendly. Tanto ecologismo. Y bueno. Estamos donde estamos ahora. Y el planeta que. Bueno. Insisto. Ese melón. No lo vamos a abrir. Esto es. Fanatics. Y aquí. Solo hablamos. De todos los relacionados. Con el mundo del motor. Nada más. Ha probado con Chayal. Así que familia. ¿Creéis que realmente. La industria automovilística europea. Está en peligro. Y en consecuencia. El grupo VAC. Es decir. Volkswagen. La propia Cupra. ¿Qué opináis de lo que acaba de decir aquí. El amigo. De que Cupra ha dejado de ser Cupra. Os leemos en comentarios. Y a ver qué opináis. Así que familia. Gracias por estar ahí. Si os ha gustado este vídeo. Darle like. Suscribiros al canal. Si no lo habéis hecho todavía. Compartir. Y cuidaros. Mucho. Adiós. 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 Gracias.